bendiciones a todos ustedes mi nombre es Roger Buñoz del ministerio cristo libera ministerio liberación y sanidad el próximo vídeo que va a ver usted va a ver el poder de dios ahí el poder del nombre de jesús como lo dimos somete y como la persona que actualmente liberada y el próximo va a ser usted así que por favor sin temas de información vaya a la página cristo libera punto org ahí encuentra más testimonios ahí encuentra la forma en que usted se puede contratar con nosotros para que sean libres de ser por demoniaco a todos ustedes bendiciones el nombre de jesús quien está ahí demonio quien eres tu demonio el nombre de jesús responda quien está ahí el nombre de jesús grito quien está ahí tiene derecho legal sobre esta mujer derecho legal el nombre de jesús responda tiene derecho legal sobre esta mujer de dios sí o no nombre de jesús responda tienes o no tienes ok ya sabes lo que vas a hacer ¿no? ok eso es culpa lleva todo de esta mujer familiares y todo de la mamá de todo el mundo del esposo del mundo lleva todos los reinos de ahí lleva todas las cosas él envió para dentro el abismo inmediatamente en nombre de Jesús uno tiene derecho legal tiene que irse enseguida ahí se acabó pero es libre fuera de ahí es la palabra de Dios libre es libre bueno libre totalmente sales de ahí totalmente 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 ¿qué pasó? ¿te estás yendo? ¿te estás yendo? ¿te estás yendo? rápido rápido ya estamos ahí te quedo ya entró bajo bendición toda su culpa libre 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 Diga, soy de Jesucristo, hermana. Soy de Jesucristo, hermano. La sangre de Jesús me compró. La sangre de Jesús me compró. Diga, gracias a Jesucristo. Gracias a Jesucristo. Por liberarme. Por liberarme. Yo lo amo. Yo amo a Jesús. Amén. ¿Cómo está, hermana? Bien, hermano. Mejor, hermano. Hay algo que no sé qué pasa. ¿Dónde? En lo más profundo de mi pecho. Ok. Es algo muy terrible. Que yo siento. Ok. Dígame. Es algo que se apodera de mi sentido. Diga, Señor Jesucristo. Eres hermano que tengo. Eres hermano. Es algo. Ay, Dios mío. Bendiciones a todos ustedes. Usted acabó de ver el video de liberación. Y de hecho es posible que ese video no fue terminado. Porque faltan más liberaciones. Así que usted puede ver la página de internet. Y ahí encuentra la continuación de esa liberación. Y si ustedes se informan de la información. Recuerden. Criptolibera.org Para que usted también sea. Usted también pida ayuda ahí y sea libre. Bendiciones. Chao.